Estos son dos minutos en una versión diferente, gracias por venir, tómense unas chelas, unas pulques, y bueno, la vida continúa, igual tampoco tengo la lista, ¿no? Esperen un segundito que estamos aspirando las guitarritas y a él le tocamos unas canzoncitas, pero las mismas de siempre, pero de forma diferente. ¡Gracias! 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 Me viro por la ventana, es un día gris, la lluvia que cae en el cemento allí. Una carta más, y una bolsa, y este segundo no para de sonar. Un poco cansado, un poco aburrido, un poco rancho, con ganas de pelear. Un poco cansado, un poco aburrido, un poco aburrido, un poco aburrido. Pero con moneda, yo regresaré y celebraremos estar juntos otra vez. Lejos, 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 lejos. Lejos, 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 lejos. Lejos, 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 lejos. Lejos, 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 lejos. Lejos, 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 lejos. Lejos, lejos, lejos. Gracias.